Lo que resume todo es esta oportunidad maravillosa que tenemos. España ha llevado mucho tiempo sin acudir a unos Juegos Olímpicos en fútbol. Nosotros vamos a tener la oportunidad, tenemos una base muy buena del Europeo Su-21 que fuimos campeones. Se regulan los requisitos para hacer una buena competición, pero si no vamos pasito a pasito y si no respetamos a todos los rivales empezando mañana por Senegal, las cosas no se consiguen. Estamos con tranquilidad, estamos como nosotros somos, vamos a intentar hacer nuestro juego y intentar hacerlo lo mejor posible, estar al 100% y una vez que estemos allí ir partido a partido. Está claro que la exigencia es grande porque somos, por decirlo de alguna forma, el filial de la mejor selección del mundo, pero nosotros lo enfocamos de forma positiva. Si se nos exige tanto es porque se espera mucho de nosotros y porque se cree mucho en nuestras capacidades. Se habla de varios equipos, de varias selecciones que van muy fuerte, pero hoy en día no te puedes confiar de ninguna selección. Cualquier equipo, cualquier selección pequeña te puede dar un susto y mi parecer yo creo que hoy en día no hay ninguna favorita. Si nosotros hacemos un buen partido, si ganamos a Senegal y damos buenas sensaciones, se empezará a hablar de favoritismos o no. Pero hasta que no juguemos y hasta que no intentemos ser superiores a los rivales, yo creo que todo lo que se hable no vale para nada.